Así representamos en nuestro bailable nuestros derechos como compañeras de ocupar cargos en nuestros pueblos, municipios y zonas, ya sea de ser autoridad o de comisión de cualquier área de trabajo. Así representamos bailando que nuestros compañeros nos tienen que dar el espacio y nos tienen que respetar tal como está de ley de acuerdo de nuestra capacidad. Hoy la organización zapatista es con hombres y mujeres, aunque la participación de nosotras, las compañeras, es poco, pero vamos aprendiendo poco a poco. Por eso en nuestro bailable representa que primero eran muchos los compañeros y solo una compañera, pero esa una fue invitando, animando, dándole a su lugar y de atrás los compañeros para cambiar la cultura mala que se ha practicado durante muchos años. Hoy somos nosotras las compañeras que bailamos los pensamientos para crear y proponer varios trabajos. Luchamos bailando y en nuestro bailar logramos hacer muchas cosas. Bailando hacemos nuestros trabajos porque en esa organización somos la que organizamos y somos muy tomados en cuenta. Perdón por nuestras músicas, pero nuestras letras son nuestras palabras. Muchísimas gracias. Compañeros y compañeras de la secta internacional somos del Caracol Tras Lagarrucha, municipio Octónomo, San Manuel. Vamos a presentar un baile título Derechos de las Mujeres. La señoraska, las mujeres con el einzel différentes son la unidad, que nos Australian que nos ha contestado a bailar. Las mujeres con el aire y las horas South Africa las mujeres con el aire, que nos ha contestado a bailar. ¡Suscríbete al canal! La cuesta de laarela republicana y lugar La cuesta de laarela republicana y dulu Es la siente, es la dirección, es la luce de verdad Vamos, vamos, la bedea. Vamos, vamos, vamos... Advaita de la. Música 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 Música